Hola amigos sean bienvenidos a su canal. En este día les quiero enseñar que amuletos deben usar de acuerdo a su signo zodiacal. Los amuletos son algunos de los objetos más antiguos de la humanidad, ya que el hombre vio en ellos la forma para escapar de los males que lo aquejaban, fuesen físicos, morales o espirituales. Los primeros amuletos eran objetos naturales, tales como piedras, maderas talladas o cristales naturales, que eran apreciados por su forma, color o rareza. Aquí tu amuleto según tu signo del zodíaco. 1. Aries. El amuleto que siempre debes llevar es una llave de acero colgada en tu cuello. 1. Esta te ayudará a abrir las puertas del éxito, a traer el dinero y la prosperidad. Límpiala con palo santo. 2. Tauro. Consigue una media luna y pórtalo como un dije de protección. Reforzará tu fuerza interior, la mitad espiritual y la mitad física y te protegerá de la escasez y los infortunios. 3. Géminis. Guarda en tu billetera o cartera unas hojas de albahaca, estas te ayudarán en los negocios, en las reuniones difíciles de llevar y en general en los momentos complicados. Si eres una persona nerviosa, ponlas bajo la almohada cuando duermas. 4. Cáncer. La rana de la suerte y la prosperidad. Consigue la figura de una rana, puedes llevar una en el cuello o en un bolsillo para asegurar el flujo de dinero. Si tienes un negocio, colócala en la entrada para que ingrese la prosperidad y las riquezas. 5. Leo. La serpiente china. Debes conseguir una figura de estas del Feng Shui y portarla siempre. La serpiente es la reina del zodíaco, esta figura dará poder en todos los ámbitos de tu vida. 6. Virgo. Es importante que tengas un ojo turco u ojo de pez. Esto ayudará a eliminar la envidia a la que estás expuesto siempre. Te protegerá de malas energías y te ayudará a alcanzar tus sueños. 7. Libra. Consigue una figura de sol y llévala siempre. Este amuleto te ayudará a irradiar la mejor energía. Cuando sientas situaciones difíciles en tu vida, tómala en las manos y centra toda tu energía en este amuleto. 8. Escorpión. Al igual que los arianos, deben portar una llave para que puedan abrir las puertas de la prosperidad y el amor. Los escorpiones son personas muy fuertes capaces de hacer grandes cosas, por eso para ustedes, la llave. 9. Sagitario. Porta en tu billetera, cartera o un bolsillo, una bolsita de tela blanca con cinco hojas de laurel. Debes cambiarlas periódicamente. Te ayudará a triunfar en el trabajo y los negocios, obteniendo el éxito y las riquezas que deseas. 10. Acuario. El amuleto que debe llevar Acuario es el ojo de pez turco, este ayudará a mantenerte protegido de las malas energías, apartar las envidias y personas que intentan opacarte. También es recomendable llevar una cinta de color azul en el tobillo izquierdo. 11. Capricornio. Encontrarás lo propio en las hojas de abedul. Esta planta abrirá caminos para ti. Es ideal para una limpieza energética que te libre de los obstáculos que te impidan emerger. 12. Pisces. Una pequeña pirámide colgada al cuello protegerá tu economía. Tanto mejor si es diamatista, una piedra que te favorece en todos los aspectos. Consigue tu amuleto y protégete de las malas energías que existen. Bueno amigos, eso es todo por hoy, no olvides suscribirte, para más videos gratis.